que es lo que es una buena pipa fría, es parte de el tour gastronómico boca del toro y con la plena de fondo bueno el tiempo solo nos da para venir a Isla Carenero así que vamos a ver que es lo que hay en Isla Carenero que ustedes saben, suscríbete al canal loco, asoéñame que me estás viendo, suscríbete porque no te has suscrito payaso, bien, suscríbete, gracias todo me parece bonito todo me parece bonito estoy roto yo no estoy bien soy de verdad de repente la que me gusta de este estado es el momento de que no quiero que no quiero que no quiero que en la casa y en casa esto sólo lo hace gente profesional como yo como les digo ya para ser pirata se tiene que estudiar y estudiando esto para sobrevivir a esto se tiene que estudiar si no se sobrevive se le dijo Jack Sparrow vivo, vivo más extremo, todo lo más extremo survival team y y y y y y y y y es el clavado de un profesional, no tiene que irte el suéter porque tú sabes que el suéter pesa así que y lo segundo, reza y encomiéndate y avéntate sin ayuda de nada, mi mojito tercero tiene que ir incluso desde el fondo del mar como vos le pongas? nada, esto puede error, intento unos fallidos bueno, mi gente, les voy a enseñar como se ve un clavado en primera persona voy para encima DJ Roy primero chequear que no hay a nadie no hay nadie en el área todo el mundo aplaudiendo esto entre menos lo piensen es mejor voy para encima todo bien tu puedes, tu puedes en el nombre de Ana, en el nombre de Ana motiva, 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 para que tu hija cuando vea que echar mi papá era un duro cuando vea esto en el futuro vamos Roy, eso eso Ana, mira a tu papá ay, alay bueno, aquí disfrutando lo que nos queda del trip acá porque bueno hubieron problemas técnicos en el equipo nos íbamos a quedar un día más pero bueno, no nos pudimos quedar por tenemos que regresarnos a Panamá así que bueno quedan pendientes muchos trips pero por lo menos yo me sé la ruta mira 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 ¡Suscríbete! la caballero no pudo volar el drone era zona de aeropuerto y realmente es la línea recta de la zona de descenso del aeropuerto todos los trucos no funcionaron y bueno me voy con el salón de boca de que tengo que regresar a todas las demás así que ya saben mira ya estoy ready para el outfit el outfit de regreso pero antes ya que llegamos vimos una cafetería que nos llamó mucho la atención pero entonces queremos ver dos cosas uno cuánto cuesta un café y dos qué tan bueno este el café somos café lover no te sabe entonces esa va a ser la última misión antes de irnos de isla colón así que acompáñenme a ver esta triste historia estamos aquí en la cafetería pueden believe, siempre believe, nunca in believe no quiero comprarte aquí no venden el que tú es el té que tú consumas aquí no lo venden aquí no lo venden se ha matado de cuenta esperate que este café es lo más agarivo es lo que la cafetería para los gringos es lo que va a ir si, ok, thank you es lo que va a ir afuera hablando un momento tú mismo es más que está más caro que un panorama para que sepa en el Starbucks cuesta cuatro y pico quiero que sepa que el café el cappuccino 330 está más barato que en panamá en algunos lugares para ahora hay que ver el tamaño y la cual y también que ya llegó el café entonces vamos a hacer la degustación del cofi tratamos que probar para ver si el cofe está bueno pero no está malo aquí está el fresco es el experto en café el día de hoy aquí está el cofi tiene buena pinta tiene espumosidad para no lo canela el café está bueno tengo una palo comita saben capuchino sin azúcar pasa de tiño siempre café es live oh my goodness oye mira todo tiene su final ya nos estamos yendo y con mi outfit bien rosado bro bien bien rosado mira qué guapa ya no vamos estamos yendo así que y se marchó de su barco le llamo libertad tiene que decir algo a tu fanaticada bueno todo está bien la fanaticada me tiene que recibir ahora no tengo unas malas condiciones pero ahora no estoy mal ok ahora es un shooting original ahí bueno mi gente todos los buenos tienen su final no gracias bocas regresaremos pronto con mi zoom bueno salve 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 Bueno, realmente yo creo que ya estoy en Almirante, ya estamos caminando el carro, yo creo que ya aquí cierro este video. Estaba abandonado la venda, pero bueno, espero les haya gustado, ya saben lo de siempre, comenta, da like, sígueme en Instagram, arroba Saleta Flow. Bueno, ya saben, este video es de trips, fotografías, a veces hago tutoriales, a veces hago cosas de videos, ya salgo, sígueme, hay que llegar a los mil suscriptores, hay que suscribirse, nos vemos pronto en el próximo trip, espero les haya gustado las aventuras de Saetini en Bucas del Toro, no salió como todos esperábamos, pero salió bien y vamos a venir pronto, coming soon in the area. ¡Gracias!